bueno amigos pues nada literalmente cinco minutos hemos echado porque ya os digo el bastidor viene completo y sólo hemos tenido que apretar 8 tornillos que son como este aquí 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 y atrás y después dos que vienen aquí que han cogido al eje y otros dos aquí conectar aquí y conectar las fichas que tenemos por aquí esta ficha súper fácil ya os digo que una pasada en comparativa con la que tenemos arriba de 24 vatios que si venía totalmente desmontada y se echaba una hora hora y pico montarlo todo aquí todos los motores las correas todo viene ya preconfigurado nos viene con su llave de servicio para quitarla y que nadie puede activar el láser y también nos trae un usb que veremos entre algún tipo de proyecto drive y demás el detalle este es igual que el de la 24 así que nada vamos al lío señores vamos muy buenas amigos de batu herramienta pues nada ya estáis viendo yo ya tengo la herramienta instalada el cnc láser y quiere de 48 vatios lo tengo instalado en el taller esto que estáis viendo aquí es un sistema de y quiere para que podamos tener la máquina y esto lleva aquí una tapadera que ahora después cuando esté en uso podéis ir viendo para que todo lo que es el humo que genera no se quede en el ambiente va por un sistema de extracción que viene incorporado allí va por esta goma de aquí por esta goma de aquí yo lo tengo puesto una segunda turbina ya tendría yo la que viene de serie más una adicional y ahí arriba que estáis viendo como me llevo todos aquí que tengo que pintar esta parte de aquí y ya iría hacia el exterior ok principales novedades con respecto al modelo de 24 vatios que hemos visto anteriormente este modelo de aquí como estáis viendo aquí tenemos un sistema que le podemos poner a 48 que estaría aquí o si bajamos la pestaña ya estaría a 24 que hay 48 y 24 nada más que hay que ver el tamaño que tiene este láser para que veáis que mi mano es grande pues fijaros como avanza con respecto a dimensiones es exactamente igual que el modelo de 24 esta rejilla también es de la caja como hemos dicho después la botonera también es exactamente igual viene con control de humo viene aquí como estáis viendo para activar la llave de servicio y también incorpora la pantalla que como estáis viendo no le tengo quitado todavía el papel vale con respecto a este formato esta pieza de aquí sería interesante para trabajar sin el pc cuando trabajamos con una tarjeta sd le podemos poner directamente el diseño y trabajar en un sitio donde tengamos cercano un ordenador también se puede activar por wifi ok yo pues que lo tengo aquí en el taller y lo tengo todo activado por cable una de las grandes ventajas también que quiero que veáis también el tamaño para que se dé una idea de cómo es de grande en la caja vale el sistema de aire es muy muy grande aquí tenemos para poder regular el flujo hasta el 100% aunque esto como estáis viendo aquí no se recomienda que se le ponga mucho para darle mayor vida ok y esto sería el equipo vamos a pasar ahora para que veáis haciendo unas pruebas pues ya os digo yo ya lo tengo utilizado si lo estáis viendo ya he hecho bastante pero que me entraron dos o tres trabajitos de llaveros personalizado cartelería y demás y hemos tenido que aprovechar así que nada que mejor que ya habiéndolo probado para ver todo lo que nos puede dar está aquí ir de 48 vatios bueno amigos yo el programa que utilizo es el light board vale que tenemos por aquí es un programa mucho más profesional es de pago hay algunas versiones que pueden tener gratuita pero después se convierte en una herramienta de pago ok utilizar el sistema el grbl que es un programa de código abierto pero claro tienen muchas menos funcionalidades que este modelo de light board vale que una más un sistema mucho más profesional trabajamos por capas y demás con lo cual nos da si vamos a utilizarlo como una un sistema de corte profesional pues ya nos tendremos que ir al light board casi con toda seguridad para pequeñas cosas y para hacer cosas en casa y demás pues con el modelo grbl o para comenzar con el grbl no puede venir bien dándole archivo le podemos dar a importar y aquí tenemos diferentes archivos que ya hemos ido utilizando vale ahora simplemente para hacer las pruebas lo que vamos a desarrollar es por ejemplo esta pieza nos traemos aquí y hacemos una pieza por aquí en el cual ya la tenemos pues una vez que la seleccionemos aquí en la parte de arriba nos puede marcar la anchura y la altura en este caso son 66 por 55 si lo vais fijando modificando aquí los parámetros lo podemos convertir en 60 60 si vemos por ejemplo que no nos gusta o no nos coge le damos directamente a 60 y nos marcaría 60 por 60 darle a los diferentes colores unas métricas yo por ejemplo en el 0 que se nos viene aquí arriba ahora mismo esto está en color negro si pulsamos aquí directamente nos va a indicar que yo tengo puesto en el negro porque lo tengo puesto en línea línea de corte velocidad de 300 potencia 100% vale esto sería para maderas bastante gruesas la madera que tenemos actualmente puesta que creo que es de 5 milímetros pues el láser obviamente con ponerlo a un 60 a un 60 por ciento va perfecto y en pasada le vamos a dar una entonces tan sencillo ya como irnos primero a dispositivos le damos a nuestra máquina y ponemos el puerto que en este caso el puerto número 7 y ya la herramienta como estáis viendo está desarrollando un inicio y se va a colocar vale aquí accedemos a las capas de movimiento y conforme vamos trabajando vamos situando nuestro láser vais viendo que conforme le vamos dando al botón vamos dirigiendo nuestro láser como estáis viendo por aquí hay un rayo láser que va por el lateral del equipo y esta línea negra nos indicaría que el haz de luz directamente hacia el láser con lo cual seguimos desplazando y ahora hacia la derecha para que se haga una idea aunque el láser esté ahí eso es en el lateral ahora mismo ya la línea negra que estáis viendo aquí vale iría al borde del material vale para que os sirva de referencia ya haré mismo ahí estaría situado pegado al material de la izquierda y lo tendríamos también situado en esta posición de aquí vamos a regular la altura del láser y empezamos a trabajar aquí en los parámetros estáis viendo como tenemos que si tenemos salida de esta capa a la herramienta y tenemos también sobre todo el aire ok no es que lo pongamos a trabajar que el aire se activará solo simplemente podemos aquí darle a marco y lo que nos va a hacer es que esta silueta nos la va a marcar en nuestra pieza ok ahí estaría estamos trabajando como estáis viendo con la cubierta descubierto para que lo podáis ver ustedes bien pero se genera muchísimo vamos a cerrarlo para que veáis como se queda todo totalmente tanto una vez que ya ha terminado simplemente con el mismo dedo para no desplazar el láser y ya estáis viendo lo que es una gozada que queda totalmente cortado perfecto sin casi manchas ninguna de humo inclusive el retal es como queda queda perfecto hablamos de que esto es 05 vamos a hacer algo con un poquito más de grosor vale ya aquí le metemos una madera de un centímetro vamos a ver cómo se comporta con ésta desplazamos aquí y esto simplemente mirar qué pasada mirar mirar qué guapo vale en este caso como veis tenemos dos colores que sería el negro y el azul con dos parámetros diferentes si nos venimos aquí el azul le hemos dicho que de una única pasada velocidad de 900 y un 35% y al color negro que es el exterior le hemos dicho 300 al 100% una única pasada con lo cual así conseguimos que la parte exterior tenga el corte y la parte interior tenga en este caso el grabado si en vez de línea le hubiéramos puesto aquí que es phil lo que nos haría es rellenarnos todo lo que es la palabra suscríbete vale esto por aquí lo dejamos en línea que me gusta más adaptada bastante bastante menos y se ve muy bien otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que primero le ponemos el parámetro de línea al interior y después que corte porque aunque la línea de corte muy pequeña si lo hacemos al revés nos cortaría la pieza y después a la hora de hacer el grabado es posible que se moviera un poco con lo cual así lo hacemos directamente y después ya le pasamos la línea la línea de corte y bueno amigos pues este es otro diseño que se puede hacer que son unos medalleros y nada vamos a hacer muchos más vídeos vale más vídeos con otros materiales como pueden ser por ejemplo ya maderas que vengan en colores como estáis viendo ya hemos estado haciendo pruebas y bastante bastante bien vamos a hacer también cositas con espejo vamos a hacer también cositas con maderas pintadas hay una multitud de cosas que podemos hacer y después ya tenemos también en hacer vídeos con placas de aluminio o placas de metal esta herramienta es la más potente de cnc láser 48 vatios vale es la más grande que hay en potencia del mercado y ya después pasaríamos a las máquinas más grandes de diodos pero nada ya os digo si os gusta este tipo de contenido seguirme os dejo por aquí va a tus herramientas no olvidéis esto y nada cualquier cosa estoy en la caja comentarios dejaré también un enlace para que podáis ver esta herramienta y la página web de ikea donde hay un montón de cosas está la de 24 vatios está esta que de 24 48 ahora hay un modelo nuevo que se ha sacado de corte enlaces por fibra que es una verdadera maravilla y nada todos los accesorios como pueden ser la caja la extracción la rejilla todo esto lo encontráis en la web de ikea y os voy a dejar un enlace de afiliados porque consultando por ahí si tenéis que hacer cualquier tipo de pedido ayudáis al canal de baturramienta pues nada amigos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo